El rumor de que algún día llevaríamos una marca, un chip o algo en nuestros cuerpos para ser identificados por el gobierno lleva sonando más de 50 años. De niños escuchábamos historias de que un nuevo orden mundial se estaba trabajando para poder someter más a los humanos, pero la mayoría nos reímos de eso. Pensábamos que eso nunca pasaría, que sería imposible que nos convencieran a todos para aportar una marca. Y claro, jamás imaginamos que seríamos nosotros los que la pediríamos. Nunca pensamos que la humanidad estaría en una situación en donde incluso pagaríamos por tenerla. Algunos le llaman la marca de la bestia, otros el nuevo orden mundial. Lo cierto es que esto ya comenzó. Desde hace años se llevan a cabo algunos experimentos para poder implementar chips en el cuerpo de los humanos. Aseguran que los beneficios de tener un chip en tu cuerpo son muchos, pero la mayoría de la gente sigue dudando. De acuerdo con una investigación del canal de noticias RT, este dispositivo podría ser implantado en la muñeca y tendría la forma de una cápsula, pero que en realidad se tratará de una pequeña computadora que llevará todos nuestros datos personales. Por lo que ya no necesitarás tu pasaporte para viajar, llaves para abrir tu casa o encender tu auto. Y hasta dejarás de usar dinero, ya que toda tu información bancaria estará en tu muñeca. También en el vídeo podemos ver que ya son miles de personas quienes se lo han implantado en países como Estados Unidos, Suecia y Alemania. Cabe destacar que durante los últimos años casi nadie había querido los chips hasta ahora. Por su parte, en China se ha implementado de forma obligatoria llevar un código QR en tu celular, mismo que indica si eres un portador o alguien en riesgo de contagiarte de COVID, así como saber si te encuentras saludable. Tal y como lo oyes, para evitar una catástrofe mayor, el gobierno adoptó esta medida para frenar los terribles contagios. Se trata del llamado código de salud Alipay, el cual consta del uso de tres colores diferentes para identificar si una persona está sana, en riesgo potencial o contagiada de coronavirus. El código es tan simple como el que vemos a diario en los semáforos, ya que verde significa que estás limpio y puedes ingresar a cualquier lugar, ya sea restaurantes, cafeterías o incluso el metro. Mientras que amarillo o rojo quiere decir que la entrada está prohibida para ti. Además de que quienes poseen estos colores deben permanecer en cuarentena obligatoria y son rastreados cuidadosamente para que no salgan a ningún sitio. Con esta famosa marca, China controla casi por completo cada movimiento de millones de ciudadanos y aunque aún no es obligatoria en todas partes, en varias ciudades quienes no revelen su estado de salud a través del código QR no pueden acceder a los lugares públicos. Es decir, las personas quedan prácticamente desterradas y aisladas en su propio país. Pero no solo China tiene un código de salud. Singapur, Moscú e incluso Japón han adoptado medidas similares y buscan lanzar una aplicación similar a la del gigante asiático. De hecho, se cree que esta medida extrema continúa utilizándose incluso después de que todo termine. ¿Y tú qué piensas de llevar un chip en la mano con toda tu información personal? Escríbenos tu respuesta en los comentarios. Dale like a este video y compártelo con todos tus amigos y seres queridos. Yo soy Pau Castillo y nos vemos en el próximo.